¿Qué es el béisbol? Del béisbol me gusta poder correr, lanzar y poder ser más libre. Yo practico natación desde los 5 años porque me gustaba y quería aprender a hacer otro deporte. Lo que pienso antes de comenzar un juego es que me debo divertir y no estar estresado por si cometo errores o algo similar. Que no me debo mortificar por eso porque es como un juego que motiva a las personas para tener mejores caminos. Me gustaría ser atleta olímpico. El oficio yo quisiera ser doctora, pero quisiera también ser una buena deportista. Lo más difícil sería mental, mantenerse en ritmo y no pensar en otras cosas, no extraerse. Para mí sería concentrarse en una cosa, porque a veces hay unas distancias largas y uno se desconcentra porque está nervioso. Eso para mí sería lo más difícil. Representando a Panamá, solo es aquí en Panamá el triatlón internacional. Yo en El Salvador, en el Códicadero. Me siento sumamente complacido de la forma, de lo bien que les ha ido. Estoy agradecido con ellos porque el esfuerzo siempre han estado presente con ellos. Y como el que ya con el padre, orgulloso. Por ejemplo, en el caso de Kevin fue por recomendaciones un poco del médico. Tenía un chico con muchas energías, no tenía nunca quietud. Y para tratar de darle un poquito más de desahogo, lo empezamos a llevar al béisbol. Y del béisbol hizo un salto después más adelante a lo que fue el triatlón. En el caso de Cristel, a Cristel le gustaba la natación, pero como tuvo un poquito de problemas al caminar al inicio, fue un deporte que nos ayudaba a no tener que forzarla por los pies. Y simplemente después, poco a poco, le fue interesando luego el triatlón. Cuando veo a mis hijos competir, me siento muy orgullosa, satisfecha de cada día que logran bajar sus tiempos. Que a veces es tan difícil ver las condiciones en que los niños hacen deporte y con todos los sacrificios. Sobre todo de las presiones que les aportamos los padres, que tienes que cumplir con la escuela y al mismo tiempo tener un buen desempeño escolar y deportivo. Entonces, cuando llega el día de la competencia decimos, amén, dio resultado, tanto esfuerzo. A mí me gustaría que mis hijos sean felices. El deporte que practiquen me es indiferente realmente. Yo amo el deporte y creo que hace un cambio fundamental en la vida de las personas. Pero que sean felices haciéndolo. Somos las letritas deportivas de la semana.